Salsa, mi salsa es caliente, prueba, la miel de mi fuente, goza y baila mi gente Y baila mi gente Mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide salsa, mi son es terrible, vamos a bailar Porque mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo, no quiero parar Hey, boy, I see you looking, I know you're watching, but you can make that move Oye, I know you want me, I'm trying to show you, there's no way you can lose, oh baby Come on over here and give me what I want, if you don't know how, I'll teach you fast We don't have to worry about tomorrow now, I know that I want you and I want this night to last Salsa Oye, mi cuerpo pide salsa, mi cuerpo pide, oye, mi cuerpo pide salsa, vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa, mi cuerpo pide rico, no quiero parar Hey, hey Get out, a little closer, just hold me tighter, and you'll be doing fine Rico, that's what you feel like, you want my body, just like a bright sunshine Every time you touch me, I feel no worries, I discover things I never do Feeling this desire coming over me, can't do long the fighting, I just wanna be with you Fosa Oye, mi cuerpo pide salsa, mi cuerpo pide salsa, vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa, mi cuerpo pide salsa, mi cuerpo pide salsa, no quiero parar Eh, eh Salsa Salsa ¡Salsa es caliente небse! Pueda La pierna es un fuerte y posa Y baila tres Y baila tres Y baila tres Y baila tres Mire, mi cuerpo pide salsa Ay, 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 ay Oye, si mi cuerpo pide salsa, ay, ay, ay ¡S unchallad! Oye, mi cuerpo pide salsa Y baila mi gente Vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa No quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, mi cuerpo pide salsa No quiero parar 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 No quiero parar